Muy queridos amigos, amados hermanos, feliz año 2023 desde esta casita sagrada del Tepeyac, la casita de esa niña y muchachita Santa María de Guadalupe, la casa solariega de todos los mexicanos y de todos los que vivimos en este continente de América. Que este año 2023 sea un año de gracias, de bendiciones, de paz, de amor, de mucha salud y desde luego prosperidad en todo aquello que emprendamos, siempre y cuando lo hagamos con entusiasmo, siempre y cuando lo hagamos en esa presencia viva de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo. Mis amigos, mis hermanos, quiero invitarles al congreso que Dios mediante celebraremos los días 9, 10 y 11 de enero aquí en nuestra basílica, en el museo de nuestra basílica y que nos reuniremos de las 4.30 a las 8 de la noche. Vengan, la entrada es gratuita, los temas son interesantísimos mis amigos, mis hermanos, pues en el año de 2031, no lo olvidemos, estamos ya celebrando los 500 años del acontecimiento guadalupano y miren, nuestros obispos mexicanos saben muy bien y nos lo transmiten así que la experiencia de fe del pueblo mexicano y la consolidación e integración de la patria son realidades difíciles de comprender si no la sabemos leer a la luz del acontecimiento guadalupano, a la luz de esta cercanía de nuestra morenita, de esta cercanía de la madre amorosa Santa María de Guadalupe. En Santa María de Guadalupe nosotros los mexicanos encontramos esa madre que camina a nuestro lado, que nos tiende constantemente su mano, que ella es la imagen prístina del amor de Dios por nosotros, en su rostro contemplamos la bondad, la ternura de Dios mismo y esta patria y yo diría que este continente de América y esta vivencia de la fe que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, miren, encontraron en Santa María de Guadalupe una gran ayuda para superar las enormes dificultades iniciales, para empezar a caminar hacia ese sueño del mismo Señor Jesucristo. Recordemos antes de celebrar su pasión y su muerte, Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que todos seamos uno. Mis amigos, Santa María de Guadalupe en su diálogo con San Juan Diego y a través de Fray Juan de Sumárraga, miren, ofrecen a la fe y a la patria naciente una imagen, un lenguaje común que acercaba a las partes en conflicto, diríamos una verdad que vino a llenar el vacío y el desamparo, sobre todo de nuestros abuelos indígenas, los hijos pequeños de esta bendita madre. Y una petición que poco a poco fue logrando que todos se involucraran en una tarea común, construir la casita sagrada, en donde todos nos sintamos familia, hermanos, hijos de una misma madre. Miren, mis amigos, uno de los primeros actos académicos de la Basílica de Guadalupe y con miras a conmemorar el año del Señor 2031, el quinto centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe en este mismo lugar, pero también y más importante, en 2033, el segundo milenio de la redención cristiana, acontecimiento fundamental del orden católico, todo ello dentro de la línea marcada por el proyecto global de pastoral de la conferencia del Episcopado Mexicano y los Obispos de México. Y iniciamos con este congreso como pueblo redimido por Cristo y amado tiernamente, maternalmente por Santa María de Guadalupe, este congreso. Con este congreso comenzamos aquí en el santuario, como parte de las actividades de la Dirección General de Pastoral a mi cargo, las actividades académicas que se enmarcan en el novenario intercontinental guadalupano a 500 años del portentoso acontecimiento del Tepeyac. Novena que hoy aquí rinde la primera de sus nueve rosas. ¿Y cuál es el tema de nuestro congreso? Fíjense qué interesante el tema, mis amigos. La Virgen de Guadalupe, baluarte y protección de un pueblo peregrino, pasado, presente y futuro, bajo la estrella de la evangelización. Mis amigos, no olvidemos nunca que Santa María de Guadalupe, desde los albores de la evangelización, constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quien ella nos invita a entrar en comunión. Y miren la casita sagrada del Tepeyac, es como una estancia, ¿verdad? Y un tiempo de paso, en camino a la vida eterna, la verdadera casa del Padre. Por eso aquí recibimos, año tras año, millones de peregrinos. ¿Para qué? Para tomar conciencia de que en este caminar hacia la vida eterna, hacia la verdadera casa del Padre, en esta casita nos sentimos animados, fortificados, para seguir siempre adelante. Venga, los esperamos pues, no olviden la fecha, 9, 10 y 11 de enero, de las 4.30 a las 8 de la noche, en el Museo de Nuestra Basílica, entrada gratuita. Los ponentes, los conferencistas, serán de primer orden, grandes académicos de nuestras grandes universidades del país. Que el Señor les bendiga y yo también los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los pongo en el hueco de las manos, en el cruce de los brazos y los pliegues del manto de esta niña hermosa, nuestra morenita del Tepeyac, Santa María de Guadalupe. ¡Los esperamos!